me encantaría volver, pero tampoco voy a forzar nada, ¿viste? Yo tengo un cariño y un amor por gimnasia y eso, yo jugué ahí, me fue bien, me fue mal, no sé, pero el cariño por gimnasia siempre va a estar y no voy a forzar nada, si se da, se da, y si no se da, contento, feliz, desde el momento que pasé, mi recuerdo de jugador, el momento es lindo, malo, y seguiré yendo a la cancha y seguiré yendo hincha como cualquier hincha de gimnasia. ¡Gracias!